Este es el centro de Tokio de Tokio, en el lado izquierdo Tiene la coordinita, no sé si hay otra luz Creo que no hay otra luz, bueno Es esto, arre Me gusta que sea así igual, oscurito Ustedes saben que no me gusta la luz, la odio Bueno, el inodoro, el bañecito Shampoo, todo el biribiri Cosas que me voy a robar La skin care, ya la chusmié, obviamente Y bueno, cositas acá de baño Rasuradoras, pasta de dientes que viene así Me encanta este verde, Dios mío, me encanta Bueno, mis valijas, mis boludeces Después, acá tenemos dos camas Mira lo que es esto Parece un coso de música, ¿vieron? Y que en realidad, tipo, vos apretás y pones room Entrada, bueno, todas esas boludeces Acá cabra Nada Bueno, y esta es la habitación Que miren esto Me encanta esa cosa O sea, me encanta el diseño, la... Todo, ahora les voy a mostrar los pasillos Porque me re gustaron Ya me tomé un juguito ahí Acá cositas de té, café No, me encanta esto Tipo, me encanta Me voy a sacar fotos acá Arre Bueno, y acá las vistas de Tokio Y les voy a mostrar El pasillo Para que entiendan Paren, por la dos voy a agarrar esto Que es medio dark ¿Entienden? Es como medio... No sé Dark Arre Me encanta, tipo, los números en los pasillos así Pero bueno, es todo así Muy, muy lindo, la verdad, el hotel Muy, muy lindo, me gusta Me gusta el diseño Arre El que lo diseñó Tiene aprobado todo Tiene aprobado todo el que lo diseñó Lo tiene todo aprobado Me encanta Me encanta, me fascina Bueno Ahora no sé qué vamos a hacer No sé qué para este día Porque hoy es jueves Y nos quedan cuatro días Y no sé qué vamos a hacer hoy Pero yo tengo mucha hambre No sé qué poner mi outfit hoy Hoy no sé Todavía no sé qué ponerme Pero bueno, no le pregunté Qué vamos a hacer Así que ahora le pregunto Y capaz veo si me maquillo Si me arreglo O capaz más a la noche Me parece que me arreglo Quiero comer primero Tengo hambre No sé qué ¡Vamos! Dos prejuiciosos, pero para bien Tendré que confiar un poco más, boludo Eso me di cuenta Confío mucho No sé si tendré que confiar tanto ¡Joder! 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 Quizá sea la palabra No sé, como que estoy en otro país No pienso que me va a pasar algo malo, entonces Hasta que pasa Obvio, también Pero en Argentina me pasa lo mismo, boludo Hoy mi amigo me dejó dos minutos sola Y literalmente un chabón me persiguió O sea, estábamos comprando vinilos Y yo vi el horario de Cosme Y yo quería comprarme Maquillaje, y le dije a mí, me voy a Cosme A 20 minutos caminando Cuando termines avísame y nos encontramos Genial, buenísimo Hago dos cuadras, yo me doy cuenta cuando alguien me mira De cierta manera, pero no le di bola porque Había tanta gente, hay tanta gente en Tokio Que lo miré así y dije como Uy, este me remiró, sigo para adelante Camino media cuadra y el chabón Lo veo atrás mío Y me empieza a hablar Y yo dije, uh, bueno Y me empieza a decir como Como que Me decía cosas como lindas Pero a la vez me lo decía de una manera como media rara ¿Viste? Y al principio me empecé como De buena onda a responderle tipo Thank you, thank you Viste, tipo, thank you Y en un momento me doy cuenta que claro, yo estaba con el vestido No estaba con esto, eh, o sea, imagínense si yo estaba con esto Hubiera sido peor Con ese vestido de abuela Y el chabón me miraba las tetas Mientras me hablaba Como que me miraba, you are so beautiful Y como que de pajero me miraba las tetas ¿Entendés? Cada vez que me decía que era linda Me miraba las tetas Y yo ahí cuando en un momento me doy cuenta, me queda así Que asco ¿A dónde vas? Me decía Y yo le dije, no, me voy a comprar maquillaje Y yo como empecé a encarar rápido Porque a mi me di cuenta que era un pajero de mierda Y me dice, te acompaño, te acompaño Y yo tipo, no, thank you, thank you Le decía de nuevo Y me decía, no, te acompaño, te acompaño Vamos a un taxi Yo le dije, no, 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 quiero ir caminando Y me dice, bueno, entonces te acompaño Y se puso a caminar conmigo Y yo, tipo ¿Ya la cagué? No Eh, me compré esta paleta Claramente yo vi que su objetivo era levantarme a toda costa Y que yo me vaya con él Y yo, claramente, mi objetivo era comprar maquillaje Y le dije, no, no, thank you, thank you No, no, thank you, thank you Me empezó a seguir, tipo Me empezó a acompañar a mí Y yo, tipo, le decía como Me voy a ir a comprar maquillaje Voy a estar bastante tiempo Después me voy a encontrar con un amigo Y me dice, ah, mentiste You have a boyfriend Me dice, yo, tipo No tengo un novio Tengo un amigo Que me voy a juntar después Tengo planes, le digo, viste Como ya media cansada de explicarle Tipo, que te tengo que dar explicaciones, pedazo de tarado Como que estaba caminando yo medio rápido Y una paro a lo mío Y le digo, te voy a seguir en Instagram Porque quería que lo siga en Instagram Tipo, me pidió en Instagram Porque me pidió mi WhatsApp Me pidió mensajes Y yo le dije, no tengo nada de eso Y me dice, bueno, Instagram Y yo le dije, bueno, te paso mi Instagram Después te respondo, le dije Porque no tengo señal Y me empieza a decir, tipo Pero respondeme, eh Pero me vas a responder, ¿no? Y me miraba así No me mientas, me decía Y yo, tipo Te voy a responder, le dije Basta, stop Le dije, stop, doy Stop saying that, please Tipo, le empezó a decir, como I have to go, bye Le digo Y estuve como cuatro cuadras mirando para atrás A ver si me seguía, boludo Porque me siguió como dos cuadras Tres cuadras el chabón Insoportable Mal Insoportable, pero mal Yo logré mi objetivo igual Comprar en Cosme No les voy a mentir Como me marió un poco Tipo, me compré algunas cosas que vi en TikTok Como esta crema de ojos Va, el contorno de ojos, no de ojos Que vi que decían que era buena Me compré dos distintas Ah Después me compré un labial Que me gustó mucho Me lo puse recién Y que fuimos a comer Después me compré un glitter gel Que esto lo probé yo en Argentina Es así, miren No sé si es Muy sano eso de mi parte Bueno, me compré este glitter Que es para los ojos Que es así Y vos te pones un poquito Miren, me voy a mostrar Cómo queda esto Me tenía que haber lavado las manos La respuesta es sí Lo hice No Vos tipo, te pones Como ahí Un poquito Bueno, me voy a usar la ojera Vos te pones donde yo te conto Y me gusta Porque como yo no soy De ponerme sombra Porque no sé ponérmelas Esto le da un toque al párpado Muy bonito ¿Se entiende? Arre No sé de una mierda Me cago Ya lo van a ver en make-ups Que esto queda súper cute Y me gusta mucho Después me compré dos rimels Uno está aposando la cámara Así que no lo voy a sacar Me compré uno marrón Y uno rojo Porque quiero probar Hacer esas cosas Y me compré Este Givenchy Que es un corrector naranja Porque yo cuando No duermo bien, boludo O tomo alcohol Tengo unas ojeras terribles Presto para zafar esa situación Y ponerme arriba Que eso lo aprendí En las maquilladoras Te pones un poquito de esto Para neutralizar la ojera Y después arriba Te pones tu color Esta es la compra que hice Pero no les voy a mentir Que Cosme me marió mucho, boludo María Es como mucha data Acá en Japón es Es medio complicado Comprar para mí Como que hay tanta data Que yo no sé qué comprar Me marié O sea realmente me marié Me compré también unos vinilos Aproveché y compré Viste, qué sé yo No sé, como que Quedan pocos días Y a la vez No me quiero quedar Con las ganas de muchas cosas Que eso me da mucha bronca Porque yo a veces voy a un lugar Me quedo con ganas Tipo cuando fui a Chile Me pasó lo mismo Dije ¿Por qué no compré eso? Tipo ¿Por qué? ¿Por qué? Y todo por miedos Viste Y no está bueno No está bueno ahorrar 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 Hasta No sé Acumular plata Al pedo La vida se vive Ya Así que Me compré todo el maquillaje Que quise La verdad que Tokio Me encanta Me estoy dando cuenta Igual ahora que vine Por segunda vez Que es bastante oscuro Tokio Tipo tiene mucha data oscura Como que hay mucho alcohol Hay mucha gente Que no está bien consigo misma Y toma mucho alcohol Y es como que la mayoría Boludo Salen a comer Y a tomar Pero demasiado gente No se hagan una idea No sé cómo explicarles eso Boludo ¿Vieron? Cada lugar que les muestro Para comer Siempre están tomando alcohol Y fumando cigarrillo En un bar Entonces Tipo cerrado Fuman adentro Entonces Es un montón Tipo Fuman Fuman Y se fuman Como 6-7 puchos Boludo En una noche No me quiero imaginar de día Pero nada Es su ciclo de vida Como terminar de laburar Ir a tomar alcohol Fumar pucho Ponerte en contra en pedo Y terminar tirados en la calle Y literalmente He visto gente En traje Tirada en la calle Tipo Cagándose de risa O cayéndose Tipo No es joda O sea Realmente lo digo Que lo vi mucho Y eso no lo vi Nunca en Argentina Nunca Habrá calles en Argentina Donde vos de noche Sabes que ahí Hay capas prostitución O lo que sea Pero nunca había algo Tan así Tan expuesto Tanta También Hay prostitución acá Queríamos meternos en un bar Donde habían Idols Pero al final no son idols Son cosas turbias Acá Y viste Es como una movida rara No sé cómo explicarles Carteles de minas Tipo Todas minas No sé Se entiende a lo que voy Pero bueno Tokio es medio turbio Pero es muy lindo Pero es turbio Sola no les recomiendo Que salgan La verdad Ya lo pude mostrar hoy Caminé dos cuadras Sola Y ya Fue medio rara la situación Pero bueno En fin Me voy a bañar Y me voy a dormir Que mañana Vamos a Disney No te voy a dormir No te voy a dormir Wow Muy increíble Bueno, ya acabo de volver de almorzar Y me voy a ir, que me van a pasar a buscar Me voy a ver autos Estoy un poco nerviosa porque voy sola y mi amigo no va a venir conmigo Pero porque la entrada está bastante cara Y yo arreglé, hice un deal Con la persona, me ofrecieron Tipo, si quería hacer fotos en el estacionamiento Con los autos y todo eso, como para el fotógrafo Y todo eso, y yo dije, bueno Porque la verdad que está bastante salada la situación Te pueden cobrar hasta, no sé, 30.000 yenes Para que te hagan toda la movida Que les voy a explicar qué es Se juntan muchos autos muy típicos de Tokio y de Japón Y nada, se juntan ahí a un estacionamiento A charlar, como Como que se juntan a ver autos, ¿entienden? Y ustedes van a decir, Mariana, ¿qué mierda es esa ahí? Ahí me encantan los autos Y siento que es una experiencia que no me puedo perder de Japón Júzguenme, hagan lo que quieran Pero siento que es una experiencia que no me puedo perder Tipo, no entiendo mucho de autos La verdad, yo no sé mucho de mecánica Pero sí me encantan los autos O sea, me fascina los autos Y tengo muchas ganas de ir y ver autos Tipo, súper típicos Como son muy anormales Muy anormales Nada, es una experiencia que quiero vivir Y conseguí un chabón que hace el tour Y bueno, conseguí que me sea súper barato Porque la verdad que no estaba para pagar 30.000 yenes Es bastante guita Nada, se re un deal bastante como bueno Y lo que le pagué es básicamente que me pase a buscar al hotel Y me lleve al lugar Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo complicado? ¿Y por qué sale tan caro? Es una movida donde tenés que sí o sí entrar a una... Es todo ilegal en realidad esto, ¿eh? Es ilegal O sea, no es ilegal que se junten Pero sí que llega la policía y dice como Che, papi, váyanse todos Y lo puede hacer en cualquier momento Pero dice que eso lo hacen tipo a las 10 de la noche más o menos Cuando se empieza a caer más gente Y capaz se empiezan a hacer más quilombo y todo eso Quilombo entre comillas, ¿no? Y nada Vos hay ese estancionamiento Donde están todos los autos Tenés que entrar sí o sí con un auto ¿Y qué pasa? Yo no tengo auto Que hubo un bueno Me parece que me pierdo la experiencia Y ya fue Tipo, no pasa nada Hasta que conseguí que hay guías turísticas Tipo, realmente hay guías turísticas de estos lugares Y dije, ya fue Tipo, me gusta Voy a pasar a una experiencia Me voy a quedar con fotos encima Voy a hacer contenido Así que nada Me estoy cambiando para eso Básicamente ahora a las 6 y cuarto me pasan a buscar Y bueno, le voy a mandar obviamente ubicación a mi amigo Porque bueno Es un lugar lleno de varones Por eso estoy un poco tipo nerviosa Y la verdad que no lo quería comprometer a mi amigo A algo que capaz no le gusta en serio Y tiene que pagar una entrada bastante desaladita para eso Entonces le dije como Bueno, haces lo que quieras Yo te mando mi ubicación Todo el tiempo y cuando se te aviso Si pasa algo como ayer Ahí me estoy retocando un poquito el maquillaje Porque está medio apagaduchi Y Voy a ir con el pelo suelto Me voy a poner los accesorios Y voy a llevar carterita Voy a llevar una campera Porque se la va a llover mal, boludo Hoy vivíamos ahí a Disney Y se suspendió todo Porque llovió como loco Tipo, llovió una banda Y vamos a ver si vamos mañana Para no perdernos Disney Porque ya nos vamos el lunes Bah, yo me voy el lunes a las 11 Y mi amigo se va Tiene vuelo a las 11 de la noche Porque él se va a otro país primero Y yo me vuelvo directamente a Argentina Tengo 32 horas de viaje Que ya me estoy preparando mentalmente para eso Y la verdad que No le voy a mentir que estoy media como que Quiero volver Pero no quiero Es como que Me gustó mucho estar un mes Sin cocinar Sin limpiar nada Sin... Como que Me gustó mucho Pero a la vez tengo ganas Igual de volver a mi casa Estar con Luismi Laburar Mostrarles todo el viaje a ustedes Pero sé que como que No sé, no tengo tantas ganas Pero sé que como que en el fondo Me gustó esta vida A res Pero bueno, ojalá Ojalá no Yo sé que voy a volver a viajar Estoy muy segura, boludo O sea, terminé un mes en Japón ¿Y qué le vengo diciendo a ustedes Hace años? Diciéndoles que Ojalá logre esta cosa Ojalá, boludo La logré O sea, estuve un mes en Japón Un mes en Japón ¿Entendés? O sea, todavía como que estoy cayendo Diciendo que en el avión voy a llorar Porque voy a caer Que estuve Un mes en Japón Logrando algo Que lo vi súper lejano Nunca me vi un mes en Japón Me veía más cerca de España, boludo Y terminé acá O sea, no sé Me parece algo como Qué sé yo Mucho para reflexionar también Como que También estoy muy segura Ahora más Que Los míos atrasan Y que tengo que dejar de tener miedo Con la aguita Y que tengo que empezar a A crear más experiencias Y que crear experiencias Te lo da la plata Y si yo me vivo ahorrando Toda la aguita No creo ni una puta experiencia Como que Después de este viaje Siento que me va a Enseñar muchas cosas Y estoy muy contenta Pero a la vez estoy como Con ese miedo de querer De tener que Literalmente menos de una semana Volver a mi Mi rutina Que la extraño Mi rutina la amo Pero tengo que volver a mi rutina Y volver a empezar Con mis cosas de nuevo Y nada Lo extraño Pero a la vez es como que Pensarlo me da un poco de ansiedad No sé por qué Pero Pero bueno Me voy a ir a ver auto Encima me gusta Porque en el estacionamiento Va a estar llovioso Me voy a poner un labial rojo A ver si me levanto A un Oni-chan Nada, mentira No me quiero levantar a nadie Pero Nada Es un lugar lleno de varones Eso sí lo voy a tener muy en cuenta No voy a hablarle copada a nadie Me voy a hacer la mala Para que no flasheguen Porque los varones Siguen siendo varones Y algo que me di cuenta Que estuvimos hablando mucho Con mi amigo Que Yo Suelo romantizar mucho las cosas Boludo Me estoy dando cuenta Me encanta igual No me quejo Pero me di cuenta Que soy un peligro a veces Como que ayer lo hablamos Tipo Ayer realmente tuvimos una charla Con mi amigo Y de un montón de cosas Y una de la charla Terminó en eso Soy de romantizar mucho Tipo Realmente veo algo Que capaz Es medio triste Y yo lo romantizo Por ejemplo Hoy pasamos con un geriátrico Y dije Ay que lindo un geriátrico Y como Que tiene el lindo geriátrico Boludo Tipo No sé Como que yo lo vi Y dije Ay Toda gente como grande Junta Como que no sé Todo como que lo veo positivo Boludo No sé Que está bien igual En parte No sé si está tan mal Pero a la vez como que Le puse la palabra De dejar de romantizar Algunas cosas Viste Como que No todo es positivo No toda la gente es buena Hay gente mala Y como que No sé No sé Tengo que dejar de romantizar Un poco las cosas Que se yo Y preocuparme un poco más Capaz En fin Tema para un capítulo De podcast Me voy a cambiar No me pregunten Cuál es El lip combo Que me voy a poner ahora Porque Les hice un video De mis lip combo Y aprovechenme Porque no tengo mucho maquillaje No sé si siempre van a hacer Mis lip combo Hasta que se me terminen Hermanas Ya está acá Son 6 y cuarto Bueno ahora 6 y 16 Me mandó un mensaje 6 y cuarto Y me dice Estoy acá abajo Me dijo dónde y todo ¿Podrán? Estoy nerviosa Pero estoy Estoy Vamos Vamos a vivir La experiencia Japón En Pero Cada año Pagas 70,000 En Taxes Pagas Ops Ojos ¿Cómo te voy? Te seguiré En esa parte de la blanca Te seguiré ¡Ahhh! Me estoy pasando increíble, hermanas Me están enseñando japonés Son unos copados mal ¿20 minutos? ¿No? ¿No te veo? ¡Ah! Es blanca Es blanca de este lado de este lado después de la gente se van a ir y se van a ir y se van a ir y se van a ir Bye Bye ¿Te disfrutas? Sí, me encanta no lo puedo creer no puedo creer lo que acabo de vivir estoy literalmente llorando porque no o sea, la vuelta volvimos escuchando música japonesa pop y me quería largar a llorar porque me cayó la ficha de todo boludo, de todo lo que viví hoy de los miedos que yo tenía al ir que no me arrepiento para nada de romantizar mi vida porque no sé, por suerte yo tengo un ángel que me acompaña siempre y no me pasa nada malo obviamente me tengo que cuidar siempre me tocan buenas experiencias boludo y estoy super feliz y estoy super tipo no me quiero volver como que me quiero volver pero a la vez Dios quiero ver que la vida me puede dar después de esto boludo literal o sea no puedo creer todo lo que viví en un mes todo lo que viví hoy que ustedes van a decir María viste autitos dar vueltas viste varones estar con sus autitos fue mucho más que eso viví una experiencia conocí gente de acá hablé todo el tiempo en inglés les enseñé a hablar en español les enseñé a hablar en argentino les enseñé a decir boludo me enseñaron un montón de cosas de autos que a mí me reinteresan me enseñaron cosas super tipo culturales sobre los autos de Japón y fue mucho más que solo ver autos que eso es lo lo que me emociona Dios no me quiero volver no sé Dios no puedo parar de llorar porque me emociono mucho realmente lo que viví hoy me lo guardo muchísimo en el corazón conocí gente increíble el fotógrafo que me llevó en el auto y todo eso un capo me mostró todo de la mejor manera tenía una actitud super imponente y el otro chico que era británico mitad británico y japonés una energía que no les puedo explicar lo divertido que era ese chabón se me hacía divertido después había un chico más amigo de él que era como más tímido que creo que se quedó porque me tenía ganas creo yo no sé eso sentí su vibe pero era bastante tímido y el otro no no lo que me cae de risa tipo lo amé lo amé lo quiero como amigo realmente me hizo sentir súper segura me hizo sentir me Dios no no les puedo explicar no les puedo explicar con palabras lo que viví hoy viví el sueño de rápidos y furiosos ¿entendés? de de autos de no sé no sé hay una re joda acá enfrente en el hotel y a mí no me están invitando ¿qué onda? necesito bañarme desmaquillarme e irme a dormir eso necesito ahora Dios hicimos altas fotos encima altas fotos alto contenido hice con los autos pero bueno nada me voy a dormir me quedan dos días más y los voy a disfrutar al palo nos vemos mañana me levanté con ganas de no volver a Argentina me quedé me rehúso no quiero no sé si quiero no quiero volverme no quiero estoy como que me quiero quedar igual yo ya ya me conozco yo sé que si me quedo acá un mes me quiero volver a Argentina siento que o sea no quiero volverme porque la estoy pasando muy bien la pasé muy bien la gente es increíble solo extraño a Luis Miguel está bueno igual tener apego evitativo a veces porque no extraño tanto a la gente no se lo tope en persona nada no sé ay dios salió sola así que capaz vamos a Disney hoy no sé qué vamos a hacer hoy pero bueno los chicos ayer me recomendaron lugares para salir también hoy si no la vamos ahí a Disney o no sé qué vamos a hacer voy a tener que arrancar me tengo que bañar ya es medio tarde encima ya son como las 10 y media ya el desayuno no nos metemos en el culo porque acá no contratamos desayuno porque sabía que comenzamos a levantar tarde acá como que el desayuno corta tipo a las 11 entonces nada seguramente hagamos brunch o almuerzo y fue en fin a ponerle onda por mi machas ¿soy yo? literal que hijo de puta pero como te lo van a agregar eso a Disney contisco ok no las pedí aparte ah ok pero bueno pero no compartimos todo y ensalada ay dios que rico, de que te pediste la pizza? de queso nada mas un poco? no estoy muy en pedo de la mancha esta mañana que ya estamos en otro hotel y no tiene que mover nada ¿Hasta la persona? Ya Mi nombre es 1,2,3,4 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,3 WTF 1,2,4 1,2,4 2,4 1,2,4 más lleno en mi vida. ¿Cómo les explico el pedo que me pegué ayer? Yo no les puedo explicar. Los voy a poner en contexto. Ayer me puse recontra mil en pedo. O sea, salimos de joda y se me apagó la tele a mí y eso básicamente. Les estoy resumiendo bastante pero la secuencia fue así. Voy a tratar de ponerme en una posición donde no me duela la panza porque todavía sigo medio resentida. Me voy a poner esta mantita porque me agarró frío. Puse el aire muy bajo. Estoy para llevarme esta mantita. Estoy para chorirla la verdad. Fue así. Nosotros ayer fuimos a comer a un lugar súper rico de falafel y todo eso y comimos hummus que hace mucho que no lo comía. Todo muy bien. Dijimos, che, nos pedimos un jean. Un jean me comí con... De nuevo. Un jean me tomé con la comida. Yo nunca hago eso, pero bueno. Dije tengo que vivir la noche japonesa. Che, siento que me lastimé la nariz porque me duele acá. Me duele exactamente acá. ¿Me habré roto la nariz? No. ¿Con qué me la habré dado, no? Después le voy a apuntar a mi amigo. Es que bueno, un jeancito no le hace mal a nadie. Tomo un jean, medio pelo el jean y mi amigo me dice, che, ¿por qué no nos vamos a tomar a un bar? O al hotel. Y yo dije, no, vayamos a un bar porque en el hotel como que hay poca gente, viste, tipo estamos solo nosotros y la verdad que quiero vivir la experiencia japonesa. Fuimos a un bar que era español. Supuestamente era de España. A chequear. Pedí un jean. Estaba re fuerte, re fuerte. Nos pusimos a hablar de un montón de cosas súper profundas con mi amigo. Imagínense que casi me pongo a llorar por una cosa que nos pusimos a hablar. Profundizamos en cosas, tipo patrones que tenemos nosotros. Que nada, como que le empecé a decir que algunas cosas las quiero cambiar. Por ejemplo, me apego de ditatido. Como que empezamos a hablar de esas cosas, viste, con mi amigo. Y nada, como súper linda conversación hasta que me di cuenta que me toqué cuatro jeans. Cuatro. Estaba medio en pedo, pero estaba bien. Después nos fuimos a un bar que escuché Rihanna de lejos y dije, amigo, es por acá. Que acá hay muchos bares donde te tenés que caminar escaleras tipo re turbias y meterte al lugar. Son todos así. No es que es algo, tipo, que te metes en un lugar random. Bueno, nos metimos ahí, qué sé yo, pedimos un trago. La verdad creo que me habré tomado un trago. Y estaba medio en pedo, pero no estaba tan en pedo. Yo con tres jeans, boludo, les juro que me pongo muy en pedo. Muy, muy en pedo. Con dos ya estoy entonada. Y ya ahí me había tomado ocho. Boludo, una banda de alcohol tomé ayer. Con razón terminé tan mal. Pero lo loco es que a mí lo que pasaba de chica es que yo tomaba tan de golpe que a mí se me apagaba la tele a los 30 minutos de tomar alcohol. O sea, más o menos. Se me apagaba la tele porque te agarra la laguna mental, que eso lo aprendí de grande ahora, que cuando vos tomás alcohol muy rápido te agarra una laguna mental. Por eso no nos acordamos cosas o se te apaga la televisión. ¿Qué pasa? A mí se me apagó muy tarde, tipo 4 de la mañana, porque había tomado demasiado alcohol, pero lo había tomado tipo separado, como que no fue todo el toque. Bueno, ahí en ese bar dijimos, che, ¿por qué no salimos? Nos fuimos al hotel, me cambié todo. Yo ahí en el hotel dije, uh, yo estoy media entonadita, pero estoy para salir. Me cambié, me puse un vestido, me puse un labial, no me maquillé mucho, chill. Estaba re en pedo, ni siquiera sé que me había puesto en la cara. Y nos pedimos a un Uber hasta un boliche que me recomendaron los chicos ayer, antes de ayer. Me mandaron unos links de boliches y entré al primero y dije, che, vamos a este, probamos. Me fijé que estaban todos en la misma zona. No me acuerdo qué zona es ahora, pero creo que era Shibuya, que hay bastante boliche, bastante gente joven. Entonces dijimos, che, vamos a esto, que me lo recomendaron los pibes y encima me dijeron que es más mi onda. Bueno, el primer boliche que le dije a mi amigo, resulta que vimos que estaba cheto, tipo, estaba piola. Yo no traje el pasaporte, o sea, yo no lo llevé el pasaporte al boliche porque no quería perderlo, la verdad. Ni siquiera saqué la billetera, o sea, porque la verdad que me da miedo perderlo un día antes de viajar, literal. Entonces dije, no lo voy a llevar, voy a llevar la foto. Y cuando me percaté que estaban pidiendo el documento, dije, ay, capaz me rebotan, ¿viste? No, me dijo, bueno, para la próxima traelo, me dijo. Ah, sí, recopado. Bajamos las escaleras y vimos que estaba el boliche re piola y tenías, tipo, escaleras para subir y bajar del boliche, tipo, distintas zonas. Nosotros solo subimos y bajamos a una zona que después vimos en Instagram que había un montón de zonas más que no sé por qué no las vimos. Bueno, ahí nos pedimos unos tragos porque venían con la entrada, como ocho tragos te venían con la entrada. Bueno, yo le tomé un trago, qué sé yo, creo que me había tomado dos en el boliche. Dos, no me acuerdo. No creo que tres, pero más de eso no. Nos metimos en un lugar que estaba bueno, la música que pasaban era muy, muy buena, muy, muy piola, pero queríamos seguir como probando los otros lugares a ver qué onda. Nos metimos a uno que pasaba música, tipo, como kawaii y en un momento cambió la DJ y puso funky brasilero. Eso fue increíble. Encima es lo que me gustó, es que hay poca gente, boludo. Algo que no me gusta de Argentina, de las jodas, es que hay mucha gente, todos apretados y acá están todos separados, tipo, como en una, boludo, los amé, o sea, realmente los amé. Los voy a dejar en unos videos. Vamos. Los dos pisos para abajo. Varios pisos. Venga, no. Varios pisos. ¡Suscríbete! Ni puta idea que estaba haciendo Mi amigo flasheó que le di un beso a la mina La verdad que no, les juro que yo no me acordaba de un beso Solo bailamos medio cerquita, sensual Mi amigo me dijo, para mí eran retortas, mal Y yo la verdad que no percaté eso, entiendo No lo percaté si era su intención esa o... No, igual, sí, si me bailas así, sí, sí Bueno, en fin De un momento a otro yo creo que le digo que quiero ir al baño Ya esto no me empezó a acordar nada de lo que le estoy diciendo Cuando voy al baño mi amigo ve que yo salgo toda agarrando De las paredes, toda arrastrada Y me dice, amiga, nos vamos Y yo como no me acuerdo ahí Y me agarré de él y me dice que, tipo, no podía ni caminar casi Y cuando salimos del boliche, empecé a vomitar Empecé a vomitar a lo loco Y me dice que empecé a vomitar, tipo, todo como negro, literal Y me vomité toda, yo no me acuerdo nada de ahí O sea, realmente no tengo... Le estoy contando todo lo que me dijo mi amigo Fuimos a un bar, que fuimos a mear antes de entrar al boliche Que me dio mucha agua, el chabón Un capo Pero claro, me había vomitado toda Entonces, mi amigo me limpió un poco Como para subir al taxi Y no parecer cualquier cosa Y que no me eche el taxi por la ventana Tengo hipo todo el tiempo, boludo Y ahí me subo al taxi Y mi amigo me dijo que yo me dormí encima de él Tipo, me dormí Y claro, yo estaba toda vomitada O sea, estaba toda vomitada realmente Y mi amigo me tuvo que bañar con el vestido puesto O sea, me puso en la bañera Literalmente yo no me acuerdo nada de eso Nada, nada, nada Solo me acuerdo como que a mi día estás toda vomitada Eso es lo único que me acuerdo Me dijo como mirá tus manos, qué sé yo Estaba toda vomitada Ay, Dios, qué asco Y me tuvo que acostar O sea, no, no Encima él también estaba súper en pedo Pero yo estaba mal O sea, yo ya estaba mal No estaba súper en pedo, estaba mal Pero nada, boludo La verdad que la pasada increíble Sí me hubiera gustado tomar un poco menos No me di cuenta que había tomado tanto No me di cuenta que había tomado tanto Porque no me estaba pegando en ese momento, ¿entienden? Pero me tenía que haber medido que estaba tomando una banda O sea, habré tomado Ocho jeans, seguro Seguro Yo siempre en Argentina tomo dos Tomo dos Pero bueno, ese era el último día No sé que me pintó, la verdad Pero bueno, por suerte estoy bien La verdad que me duele mucho la panza Ya estamos en el nuevo hotel Que es una locura Es carísimo igual este hotel Es carísimo Pero estamos en el piso como 33 Pero tiene todo el lunch Lo tiene todo lleno de plantas Boludo, ahora les voy a grabar un poquito cuando bajemos Porque la verdad que me tuve que bañar acá Me costó bañarme No saben lo difícil que fue Guardar todas las cosas en la valija hoy Por suerte, la Marian del pasado Pensó en la Marian del futuro Pero no pensó que la Marian del futuro Iba a estar borracha Pero claro, yo tenía el check out A las 11 de la mañana No me había percatado en ningún momento Ni siquiera había sacado el celular de la cartera Por suerte no perdí nada O sea, no sé cómo Mi amigo me cuidó demasiado Lo amo Claro, me empezó a llamar a la recepción Me empezó a llamar a la recepción Porque mi amigo no sabía cómo levantarme Entonces se fue abajo Hizo que llamen a la recepción Y ahí me levanté Y dije, son las 11 Tengo que hacer check out Empecé a meter toda la valija Y dije, yo estoy re borracha Tipo, como que no puedo Realmente dije, no puedo hacer esto No puedo, no puedo Mirá si me olvidó algo Que sé yo, no podía Estaba tan borracha, boludo Estoy media borracha todavía Imagínate Che, yo me la pegué Yo algo me la pegué acá Porque, boludo, me duele ¿Con qué me la habré pegado, no? Creo que en el baño Ahora le he mandado un mensaje a mi amigo Boludo, yo en algún momento Me pegué la nariz en el baño o algo Porque me duele la nariz Y siento que fue en el baño eso No sé por qué Bueno, en fin Esa fue la situación de hoy Terrible O sea, me costó mucho hacer check out Realmente check out Fue horrible Me tuve que quedar en sillón Porque le dije, amigo Yo vomito O sea, realmente vomito Necesito descansar un poco Así que me costó una banda Entender a la chica de acá también Para hacer el check in Tipo, me estaba hablando Yo estaba como What? What? Tipo, no me conectaba las neuronas No las conectaba realmente Perdí todas las neuronas igual Pero bueno Les voy a hacer un room tour Porque este hotel Es una locura Una locura Pero bueno Hoy nos quedamos una noche nada más Porque yo mañana me voy Tengo que estar a las 8 de la mañana En el aeropuerto Pero bueno Hoy probablemente Dormamos temprano Hoy vamos a ser muy chill O sea, literal Muy chill Creo que mi amigo reservó En el restaurante de acá Del hotel Para cenar Alguito Igual me duele mucho la panza Así que estoy tomando agua nada más Me estoy hidratando una banda Te van a comer una fruta O algo nada más Pero ni siquiera eso Ni siquiera quiero comer Todavía Mi habitación es un quilombo O sea, les pido mil disculpas Pero la verdad es que Llegué muy borracha A este hotel Esa es mi respuesta Bueno Nosotros entramos por acá Y tenemos El armario Que es enorme Me encanta que sea Esto es un desastre Dios mío Eso es terrible Pero es bastante grande Tenemos acá Agüita Basta de alcohol No quiero ver alcohol En mi puta vida Literal Tecito Que me podría hacer un tecito La verdad Estoy para hacerme un té Sencha Y este qué Oicha No sé Me voy a hacer un té Acá hay cafecines Acá tenemos Vasitos para el alcohol Que no voy a tomar Acá tenemos snacks Que claramente te cobran Así que no voy a agarrar nada Y encima no tengo hambre Pero se ven súper cute Las packaging Me encantan O sea Mira lo que es esto Ahora el pastillero Acá me lo llevo acá Unos knickers Hoy tengo una gana Como un snicker Ah, mirá Este soy plantase Este lo probé Ya Y bueno En el último La caja fuerte Después acá A mi izquierda Tenemos mucha agua Pelotudeces Yo Ah Tenemos el espejito Que es precioso Tenemos acá el inodoro Que todavía no lo usé Lo usó mi amigo Me encanta ese aura Que le sale al inodoro Tipo como si fuera No sé sagrado Acá el baño Que dejé todo mojado Porque me bañé Muy increíble la ducha Una locura Bueno ahí tenemos algunas cosas No me pusieron skinker Eso estoy muy enojada No hay skinker acá O sea Sad Ah Bueno acá está la habitación Que boludo Esta mantita es increíble Me encantó Me la quiero llevar Tenemos esto acá Que está hermoso Me encanta Es súper minimalista Mirá Quiero un escritorio así Boludo Me encanta lo minimalista Una lámpara preciosa Las cortinas hermosas Que se abren solas Y bueno Esto es la habitación Me fascina Me encantan las alfombras Boludo Me quiero comprar una alfombra para casa Pero bueno La verdad que estoy muy cansada Lo peor de todo es que tengo que hacer cosas O sea Literalmente tengo que ir a comprar una valija Porque pagué para llevarme Otra valija argentina Porque no me entra todo en esta Vi los acolchados acá Muy baratos Muy baratos De cama O sea Literalmente me voy a comprar una colchada en Japón No me importa Literalmente una colchada en Argentina Está como 400 lucas De los de invierno ¿Entienden? Y más ahora volver a Argentina Tengo que comprar una colchada en invierno Que no va a estar en sale Me van a romper el orto La verdad que invertí una banda en este viaje Y no estoy para Pagarme una colchada de 400 dólares probablemente Y acá me fijé Una colchada de 12.000 yenes O sea Literalmente si les hago la conversión Son 70 dólares boludo Nada, nada Y son hermosos encima Están los que me gustan Entonces dije ¿Sabes qué? ¿Me voy a pagar una valija? ¿Me voy a comprar una valija nueva? Y voy a comprarme ese puto coso Me compré también un tocadiscos Acá O sea También por eso me tengo que comprar otra valija Porque el tocadiscos me ocupó una banda Me duele la panza Me está doliendo hablar Les aviso Pero bueno Me lo permito Lo quiero y lo voy a tener Yo sé que voy a volver a Argentina Y todo lo que invertí en este viaje Me va a volver Estoy tratando de pensar mucho en abundancia Y por eso No me estoy preocupando tanto por la guita Y nada Sé que todo vuelve Toda mi vida puse a prueba Que todo te vuelve Todo te viene más encima De lo que vos Das Como persona Y como también Materialmente hablando Todo vuelve Y estando en hoteles Me hizo vibrar muy piolado Me hizo vibrar en una Como No esa cosa de La vida cara Sino como vibrar En lo que me merezco Boludo Yo me merezco Estar en un hotel Cada tanto me merezco Que me sirvan las cosas Me merezco Esto Esta vida también Que también me gusta hacerme mis cosas Me gusta lavar la ropa Me gusta todo Cada tanto me merezco esto Y yo la verdad que estoy muy acostumbrada A Pensar que No me lo merezco Y también pensar esto de que Ay me gusta a mi Limpiar la casa A mi me gusta Como que todo eso Es una justificación Para no querer pagarle a alguien Para que te lo haga ¿Entendés? Y me di cuenta mucho de eso También que tengo Pero bueno Es lo que me enseñaron Y estoy tratando de Sacármelo de encima Porque me gusta Tengo que pensar en que Che No puedo limpiar mi departamento Yo sola ¿Por qué no le pago a alguien? Y encima le estoy dando laburo a alguien ¿Entendés? Entonces Siempre pensar eso ¿Viste? Como Buscar el lado positivo a las cosas No todo es gasto Gasto Al pedo Nada es al pedo Si te gusta Si te hace feliz Mi amigo se compró como Literalmente creo que Treinta vinilos Treinta Mi amigo tiene guita ¿Entendés? Y hasta él estaba pensando Uy tipo Como que me la paso derrochando Y yo le dije Amigo ¿Te hizo feliz el vinilo? ¿Te va a hacer feliz? Corta No hay que darle más vuelta No hay que estar pensando En carencia No hay que estar pensando Nada Pero mirá que loco Como hasta una persona Que tiene guita Piensa eso boludo Es muy normalizado en Argentina Tipo Mal Lo voy a hablar en un capítulo de podcast Arre Pero bueno En fin La verdad que no quiero tomar Más alcohol en mi vida O sea No me gustó O sea No me gusta tomar alcohol No No me gusta Definitivamente Pero bueno Fue la experiencia Me quedo con la experiencia Y con la anécdota De que me puse re en pedo en Japón Y terminé vomitando Soporten De Banfield A Tokio Vomitando Todas estas chicas No saben que yo quiero vomitar Pero voy a respirar Dicen Más chica ¡Suscríbete al canal!